Hola y bienvenidos a fans del VG, soy Blubbator y estamos aquí en Dead Space 2 ¿Qué? ¿Quieres algún traño? No que yo vea Ay, si tú me oyes, salvemos con vida de aquí Ya ves ¿De qué hablas? No ha del culo hasta aquí, iniciaré una comprobación del sistema ¿Qué haces de héroe ahora? Pues sí, estamos en episodio 7, que probablemente sea penúltimo o último, no tiene que dar mucho Wait, what? ¿En serio? Ah, ¿era por ahí? Pues sí Yo giro directamente hacia la derecha Vale, estamos mejorando el... Coño Ah, vale Pues mira, Josma tiene otro seguidor Es lo que pasa cuando grabo a la vez que Josma hace streaming, tío Isaac, ¿qué haces? ¡Tú, tú, tú, tú! Isaac, ¿qué haces? Control de espanto de la vez, continuado Isaac, ¿qué haces? Abre la puerta ahora mismo Ciclo de lanzamiento de VG de Iniciado No No, no te atrevas No te atrevas a hacer despegar a esta nave Isaac Es tu mejor opción Tienes soporte vital, comunicaciones Te rescatarán Necesito que te rescate No pude salvarme con Pero puedo salvarte a ti ¿Eh? Así que Parece que le has echado el ojo Mira que sonrisita Él también ha pensado el chiste ¿Estás preparado para hablar ahora? Pero bueno Señora Para perderte a ti también No puedo hacer eso, Nicole Nunca quise que te fueras Han pasado muchas cosas que no queríamos Isaac Tócame No creo que sea buena idea Isaac, por favor Devuélvenos a la vida Pero bueno, qué pesada No puedo Pero eso no era la efigie Intentando El devuélvernos a la vida No era lo que decía la efigie Lo de devuélvernos a la vida No era lo que decía Cuando nos había controlado la mente Ente Un huevo de munición Joder, chaval Vale Ah, bueno Mínimo, hasta que no encontré O sea, mínimo tenía que haber una zona de Poner nodos Para estar seguros De que es la Para estar seguros De que es el El boss Pero sí que parece un poco El final, eh A lo mejor lo terminamos ahora Una rabia esto Ah Ha ha Fíjate al final Que chido Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Qué dices? Estas cosas no No existen Para mí, eh Yo debo Debo usar esas mierdas Para nada Muy guay ¿Qué tengo ¿Qué tengo que hacer? No A ver ¿What? ¿Cómo queda Posición de Eli Se ha bugueado Ah, hay que meterse por aquí No, no parece No Creo que hay un problema Porque el objetivo Me dice que me reúna Con Eli Pero no me puedo Reunir con Eli Claramente Eso era lo de antes Estoy pensando Que como antes Ha salido Lo de la Esta verde A lo mejor Tío, a lo mejor Se ha jodido Este juego ahora Hostia Pues Sería una mierda ¿Eh? Son infinitos ¿Van a seguir viniendo? Es que no puedo Entrar por ahí Ni subir Por ningún lado Simplemente se les oye Pero no hay Entradas Ni nada Del palo O sea Aquí está La taladradora Imagino que Por eso se les oye ¿No? Porque es como Que van a Que van a subir Lo que hemos dicho Antes Ostras Pues espero Que no se haya bugueado Tío Me jodería Un huevazo Sobre todo Porque no puedo Guardar ¿Ves? Es que no No me he señalado Un nuevo objetivo No me he marcado Un nuevo objetivo Pero esto lo hemos hecho Tío Ostras Pues No me fastidies Tío Claro Esto es que Esto es como que Que tal, tal Dudas Entre tal Y por eso la mandas Al espacio No me mola esto Nada Puedo intentar cargar La partida Pero Es que aquí no hay nada No hay nada Para hacer ¿Verdad? Quedan monstruos Pero parecen infinitos No puedo entrar aquí No puedo entrar aquí Ni nada Tío Hostia Pues esto es un putadón A ver Un momento Voy a pausar la grabación Voy a pausar Y ver Voy a mirarlo en un tutorial A ver que A ver donde tengo que ir ahora Me mola ver Que en el tutorial Que yo he visto Le ha costado un poco Lo mismo que a mí De tiempo Ver que estaba esto aquí Ha tardado un rato En revisarlo No era una cosa fácil De ver También te digo Pero bueno Oh Que justo he ido Dentro de lo que cabe Por cierto He visto que me queda Como muy poquito Así que Creo lo que vamos a terminar Pero bueno Esto eran gentes ¿No? No No Suelto yo Una mierda O sea Podemos luchar Contra humanos O no estarán A ver Modelados están No les costaría ¿No? Darle una Una entidad de combate A lo mejor no Esto no va Se ha fastidiado El Yo creo que Sé que se ha jodido En realidad Sé que se ha tabugeado Lo de que La misión Dice que es una Yo esto por si Se lo puedo tirar A todos ellos Me llama un huevo De gracia Tío No creo que pueda ¿No? Mira La esposa de alguien O el marido De alguien Eh Si La 7 No habíamos guardado Todavía Vaya Uy Está apagado ahí Ha habido uno Ese es muy grande Eso no es un bicho Normal Ah lo reconecto No entra Ah Simplemente se abre Vale Bueno Pero ahora Les hemos metido Aquí dentro Todos van para allá Imagino que también Bien ¿No? Vale No eran tantos Son unos mierdas Los militares Siempre lo son Nunca sé que ganan con eso En estos juegos Siempre te muestran Que los militares No valen para nada Pero tú que eres un individuo Si que eres capaz Tío no sé Si todos los militares Están ahí delante Por simple hecho De disparar Y de no quedarse quietos Deberían ser capaces De tumbar a alguno ¿No? Pero joder Estaban todos Todavía muertos Y los bichos Todos normales Pero no éramos amigos ya Sí, porque esto ya no va ¿Me lo muestra ella? ¿Eh? ¿Me lo ha muestra ella? Oh, ahora funciona Eh A lo mejor era eso ¿No? Que te ha Que te lo habían trastocado O has arreglado tú mi bug Gracias hombre Gracias hombre No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar En las fórmulas De la última sesión Del paciente Están tan claramente ordenadas Que no me las saco De la cabeza Parece posible llegar A la configuración final Casi podrá resolverlo Yo mismo Es curioso El otro día Le comentaba otra vez Que es como si Que si no te tuviéramos éxito Nunca había visto nada igual En cuanto resolvamos Este problema De estabilización Yudística Podremos empezar A desarrollar Las capas de la efigia A partir de los baños Minerales Oh Eh No 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 Pero bueno Basta ya Pero bueno No estaba ni cerca No estaba cerca No me ha hecho gracia eso Vamos ¿Te odio? Sí, por favor Me gusta más Siempre Siempre paséis algo por algo No, vete Perfecto Nada más Vamos No, 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 no Suelta, 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 suelta Recoge la arma ¡Ai, ya! Uy, que es uno de estos Madre que me parió ¿Qué susto? Ahora vamos Se me está acabando la munición de la De la cachara esta, eh Eh, no Estábamos con el Este Mira, dos más para la capacidad Por uno No mejoro la recarga Bueno, ya me da igual Terminaremos este Y Y luego iremos a Y luego mejoraré Mi salud A ver qué tal ¿Cómo vamos de cosas? De lo que más tenemos es de esto Oh, oh Tío, pollos Qué asco de pollos A ver, con esto A uno nos llevamos Ah, tío Es que aún así Te lo llevas Ah Ah Va, increíble Bueno, bueno What? El ácido Ya está Que a uno Oigo a uno Ah Qué asco Ah, ahí Pero cuál es ¿Qué es eso? Está dentro de mi cabeza Nos acercamos a Isaac La erfigie sabe que estás aquí Sigo sin saber qué hacer Cuando llegue el momento Lo sabrás No, no, no Tengo un bebé Me puedo agachar O tengo que No me digas Pero No lo es Bueno No ralentiza mucho Vale Muy justo Pero puede Tengo un bebé Uy Bebes ¿Cómo han llegado hasta aquí los bebés? Ah Perfecto Nos marchamos A lo mejor si iba por ahí había algo más Pero dar toda la vuelta por Un ítem que pueda haber o no Por orden Ah, vale Qué guay ¿Para qué sirven estas cosas? O sea, qué funcionalidad Desempeñan Este sistema tan claramente complicado Para llegar a un sitio Vale ¡Ay! ¡Oh! Vaya No me ha salido nada bien Por ser de salud no estoy mirando Pero porque, vea, siempre tengo Siempre voy bien Pero bueno ¿Qué pasa? Que solo lo sois tú Ser unos desgraciados ¿Qué pasa? Ah, bebés. Pero bueno, cuánta gente. ¡Toma, para ti! ¡Oh! ¡Mirad a mi tiona! ¡Qué chingada! ¿Dónde está? A ver, que me parió. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡Junin! ¡Bendita desgracia! ¡Hala, a recargar! ¡Hala! ¡Ya me puedo ir! ¡Junin! Esta ha ido dura. Tengo uno detrás, seguro. ¿Las patadas son tan imprecisas a veces? Cuando está vivo, digo. Cuando está muerto, no. Pero cuando está vivo, junin. ¡Oh, por favor! ¡Oh, de verdad! ¡Basta ya! ¡Basta ya! Pero, ¿cómo es estar vivo? ¡Oh! ¡Santo Dios! ¡Por favor! ¡Me voy a ir, eh! ¡Yé, que os den por ahí! Ya bajaréis, si queréis. Imagino que la cosa de bajar muy rápido es que entonces no vas a poder hacer esto. Creo que hay uno detrás. ¡Sí! El amigo de los niños. ¡Sí! ¡Los! ¡Sí! 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 ¡Tumbo! Que me voy Ah, ya no me caen curaciones, fíjate Sería un asco fallar ahora Y morirme electrocutado Me ha dado un semiconductor de rubí, creo Que mira, al menos Espero pasar por un Por una tienda Y un este de nodos Antes de la zona final Me haría bastante feliz Sí, esto huele a zona final ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Jejejeje! Pues parece que se viene ya. ¿4.000? ¿Que podemos vender por 4.000? ¡Ale! Vamos, estoy creyendo que se viene, si no... Ahora me curo, por cierto. Vale. Nos quedaba una para recarga y el resto lo vamos a meter al de rey, porque es que si no... ¡Daño! ¡Oh! Ah, por emparamiento cinético. ¡Qué chorrada! Un, dos, tres, cuatro. Simplemente por el hecho de que el emparamiento cinético parece una tontería. ¡Ya de mía! ¡Ya de mía, no me curo! Me curo al todo, fíjame. Solo por eso ha merecido la pena. Gastar los nodos. Sí del todo, ¿no? Supongo que sí. Bueno. Por lo que tengo que ser. Eh... ¿De que no tengo munición? Ah, no, no, tengo de todo. Solo que poco de algunas cosas. ¿Qué balas tiene? Siete. Con bastante daño. Supongo que la secundaria de esta mejoraría el rango, pero... ¿Para qué? ¡Ostras! ¡Pero animales! ¡No! Si no lo has hecho tú. Pero me gusta eso que ha dicho, de que la efigie quiere ser construida. Vienen todos a la efigie. La convergencia es inminente. ¡Ja! ¡La convergencia! Así que es real. Tenía problemas, pero me dijeron que eras necesario. Que tu mente era la más pura. Pasé años rebuscando en tu cerebro demente. Esto no tenía que ocurrir así. ¿Cómo tenía que ocurrir? ¡No teníamos bajo control! ¡Claro que no es culpa nuestra! Que estaba muy tan cerca de contenerlo. Cuide quién fue la culpa. Todos esos cuerpos que has dejado entrar. Estadme activando. Un episodio de convergencia. Pero no esperábamos... ¡Tantos cuerpos! ¡Hostia! Así que sí que es verdad. Lo que debes hacer, Isaac, los has devuelto a la vida. Vaya hombre, gracias. O sea, de nada. ¿Era la redención de los zombies? Toda esta historia. Los zombies de verdad querían... Los zombies de verdad querían... ¿Listo? ¿Qué es esto? Ah, apagado. Hay un punto concreto en el que le puedes dar. Ahí. Uff. La máquina, como dijo Stross... Esto lo recuerdo. La máquina activa las partes del peligro donde se almacenan los códigos de la EFIGI. ¿Pero por qué supondría una amenaza para la EFIGI? ¿De qué tenían miedo? ¡Uy! Yo he visto esta escena. Yo. Nosotros. Colaborando. Paso 4. La munición ahí abajo. Atrás, Isaac. La munición. Aguanta ahí. Todo lo de los pasos me parece una completa... O sea, está muy mal explicado. Paso 4. Un. Arrastrarse al interior. Ah. Paso 2. Los tornillos apretados. Ah. Y lo juro en mi vida. A tu ojo está bujada. Yo esto lo he visto. Esto es un horror de cosa, eh. Es que muevelo como un huevo, Isaac. 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 Basta, eh. Es que... Eso que el ojo. Que me lo dejes quieto. Que yo he visto esta escena en GIFs. Y cosas. No es tan difícil. Es que la gente lo hace dándole click todo el rato. O sea, puedes parar. Que mal. Estás ciego, ¿no? O sea, ese ojo ya no te vale para mucho. Sí, sí. Se ha quedado tuerto. Nicole. Nicole. ¿Dónde estás? Sigue la luz, Isaac. Joder. 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 ¿Pero qué hago? Se te va a infectar. Ponte un parche o algo. Se te va a infectar. Ponte un parche o algo. Pero bueno, ¿qué es eso? Ese es el grande. Uy, ese va a ser inmortal, ¿verdad? No me mola esto, tío. Es uno. Necesito la guerra. Aaaaah. Aaaaah. no puedo hacer esto en bajo tensión que no tío yo no puedo hacer esto si es que ya ha venido tío que no se puede es que se está regenerando que no puedo tío que no puedo que no puedo hacer esto que ya no puedo hacer esto tío es que bajo esta tensión yo no puedo hacer esto tío no trabajo bien bajo presión lo siento joder por imbécil por no correr no trabajo nada bien bajo presión nervioso me he puesto bajo presión temporal o de esto no proceso que mal un poco ridículo pero es que guau es que guau está vivo está vivo donde dan nodos así que imagino que no era el final o sea no era la última texto otra vez por favor no me hagas lo mismo dime que me puedo ir no no necesito al cuerpo joder joder hasta que no se recompone no puedo volver a dañarlo vámonos vámonos vas a guardar tío oh que horror el bicho inmortal es lo peor tío es muy némesis en ese sentido al final estos son los que más vía tienen que que ah vale oh oh vámonos pero bueno no no sé cuántas balas me quedan de esto creo que no muchas eh bueno unas cuantas unas cuanticas madre del amor hermoso eso es un conductor de diamante no por favor what no me doy la liada o sea hay un tibicho pillando cadáveres a la vez que yo hoy no me queda munición de esto casi que no bien no bien no entrando en vacío ah en vacío el aire también vale vámonos ah por dios en serio oh de que si de eso ah vaya joder eso es un asco tío el bicho ese me da un horror me ha matado por uno de los por uno de los es que se mueve tanto y te tira tantos proyectiles oh si le puedo dar desde muy lejos con el rifle además el aire que no 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 es ninguna tontería se me puede acabar puedo simplemente pasar por esto no si no me falta inmovilizarlo te esperas un momento vale a ver a ver si somos inteligentes párate te queda uno eh ah te sacado ahora que malo estoy pasando de esta última zona eh que cantidad de tensión acumulada ya estamos pero ella no quiere que destruya la efigie ¿no? ¿o si? toma no dete ya no dete no dete que entra por el que sale ay contención de radiación ¿qué más? ¿qué más nos queda? ya esto huele a último esto huele a final uy no he pillado el semiconductor que había allí vale de esto nada de esto nada pues nada lo que me de dos ahora ya vamos a equiparlos todos vamos a mejorarnos el traje al máximo vamos a mejorarnos la cinética tío eh un dos tres cuatro wow vamos a ir la aviación tío ahora mejora en el traje se ve que mejora si mira tiene tiene cinco huequecitos cuatro huequecitos vale esto si que es el final vale perfecto dios espero que el inmortal ese es poder luego ya cuando el planeta entero esté explotando llegar yo espera 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 y lo funde a metralletazos que le dolerá pero bueno no a ti a ti ¿quién te ha llamado? jaja en paz no es que estoy paralizado que me dejéis tío que me da igual no voy a correr nunca he corrido hasta ahora pero me está superando voy a correr es que es que míralo no hay un botequín por ahí es que de morcura hombre oh de verdad que no puedo que no puedo jodin no ¿qué haces tú aquí? de texto me puse un texto aquí hay un conto de esta transmisión hay personas incluso algunas de mi plantilla que dice que soy un monstruo por lo que bueno lo leí vosotros que no quiero leer no entiende lo que hice lo hice por la comunidad por nuestra especie hasta hacer un titán estaba muerto hasta que le volví a la vida con las becas de investigación del gobierno esta investigación sobre fuentes de energía inimaginables técnicas de fabricación y rendimientos escapan a cualquier comprensión anterior es la única esperanza que le queda a la humanidad hemos confiado en la extracción planetaria destructiva demasiado tiempo y ahora ya no podemos mantenernos necesitamos las de fijes para sobrevivir si fracasamos en nuestros intentos por lo convener la raza humana está perdida supongo que la última redención del tío que trajo le fije aquí llevamos 53 minutos al final quedaba pero jolín que mal lo estoy pasando en estos últimos momentos de verdad bendita tu existencia jolín no le puedo tirar al aire o algo no hay nada bendito desgraciado de cacharro me queda sin munición al final lo que te pasa ah no he muerto tendría que haberle disparado antes yo le meto un tiro y ya está le está dándola pero no parece que haya no puedo pegar un tiro ahora que por la cuarta parece que está aquí la investigación la investigación de la edificia compensa cada vida que hemos perdido no dejaré que lo heches a perder Isaac por el amor de Dios menos mal ah vale perdón vamos para ti este arma estaba bien porque ahora solte porque dejé de usarla gracias a Isaac ahora te toca morir pero bueno jajajajaja wow ¿cuál es el último que necesitamos para renacer? los creadores deben ser absorbidos creadores pero crees a mí pero esto os dijo que podíamos destruir la efigie no si antes os consumimos no mentiro de nada vale no puedo estar en primer no puedo llegar a ella vale lo capto vale no me puede tocar pero dispararle simplemente no hace nada demuestra que hay una efigie pero nada más no 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 eh niños ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me queda vida, chicos! Ni munición ¿Ya? ¿Esto qué ha ocurrido en mi cabeza? Entonces tendría que haber tenido munición infinita Y que el reo es establecida Lo que me haga es un reto de mi cabeza ¿El reto es establecida? ¿Qué ha ocurrido en mi cabeza? ¡Ahí es como se ha ocurrido en mi cabeza! ¡Aleza! Y ese crédito ahí puesto En serio No puedo hacer nada Para el final que hemos ganado Pero la hemos destruido entonces Claro, es verdad ¿Dónde estás agarrado? ¿Dónde estás agarrado, Isaac? ¿Dónde estás agarrado, Isaac? ¿Tú también tienes un megatraje ahora? Yo cierro lo que tú me digas Pues mira, una hora justa Como en el Dead Space 1 que miraste a la izquierda Y estaba ella ahí ¿Y de qué? Vale A ver No puedo decir que sea mejor que el 1 Son cosas que no puedo decir Porque O sea, no sé Creo que un juego en el que Necesitas ir a un sitio de De O sea, un sitio Necesitas ir a un sitio en el que Ya has estado en el 1 Para la nostalgia Y que lo único que hace es mejorar las cosas que hizo el 1 En general tampoco es mejor Porque el 1 La atmósfera y el ambiente del 1 Me gustaba mucho más Y la historia de estar atrapado en una nave me gusta más Esta historia era mucho más No sé, se me ha hecho más Abstracta Así que no sé Me quedo con mejor sabor de boca del 1 Más simplón Más Historia que inicia y termina Y tal Y termina con el Con Screamer Tal No sé si originalmente pensaba en hacer una segunda parte Bien, sí, no sé Las mecánicas de disparar y todo esto Las potencian mucho más La de disparar con la cinética y todo esto La potencian mucho más El inicio está muy bien La parte inicial está muy guay también Pero no sé En general No me puede gustar más Y a pesar de que el escenario también está chulo O sea, tiene lugares guay Y es la guardería y todo esto Pero no sé Me quedo con el Me quedo con el 1 Pues bien Eh, ¿puedo saltar esto? Puedo Vale Antes de jugar al Sí, yo guardo lo que tú me digas Pero voy a desinstalar este juego Voy a desinstalar el 15 Pero si estaba en el 12 Mucho antes Eh, antes de jugar al Dead Space 3 Uh, produjo otra vez el bloqueado Trajes de Elite Mod imposible Claro, hombre Ahora mismo voy Una partida plus Vale Que nada Que antes de Mira, que chula Le fijé, chaval Hay algún extra Algún diseño así guay Algún Canjear contenido Ah, pero esto Esto es de online Esto se le den por culo Sí, sí Voy a poner yo Mi email ahora mismo Estoy poniendo ahora mismo Ah, no Estos son los créditos Que Que antes de jugar Dead Space 3 Vamos a hacer un descanso Porque no tengo el juego Y no No puedo comprarme la obra O sea, a ver Tengo que decidir Entre comprar el Dead Space 3 O el Final Fantasy 8 Y veo más necesidades De Final Fantasy 8 Entonces Lo siguiente que suba No sé si va a ser Un juego Que tengo pendiente De hace muchos años Llamado Lifeless Planet Que son unas 5 horitas O quizá el Hellblade No lo sé, vale El caso es que Tenemos pendiente En este Lo que sería Este slot de juego Resident Evil 3 Remake Resident Evil Village Que va a salir Resident Evil 8 Y ya más adelante Pues ya El Dead Space 3 Vale Son cosas que hay pendientes En este slot Para terminar esta saga Y terminar la otra saga Pero de momento Seguramente juguemos otras cosas Porque como no tengo los últimos Y ahora mismo estoy falto de líquido Será cosa para más adelante Así pues Nada más Muchas gracias Por haberme acompañado En Dead Space 2 Y un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Adiosito